Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar con el trigo voy sembrando mis amores al azar no hay empresa más gallarda que el afán del sembrador por sembrar en tierra verdad soy agusto labrador y esa brisa barca es la llanúa rayale firmamento limontera porque al sembrador se le figura es el creador de toda manera y el grano arrojo con tanto brillo que me parece que el mundo es mío sembrador que has puesto en la besana tu amor la espiga de mañana será tu recompensa mejor dañale viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor y aguarda el porvenir sembrador no hay empresa más gallarda que el afán del sembrador hoy sembrador en tierra barca viendo fuera labrador buena nacimiento de mi puño cae sobre la tierra promovida siente la caricia de tu arruño y abre sus entrañas en la vida y al sol de mayo que es un tesoro millares brillan de lanzas de oro seré mi ruedador y después de la besana tu amor la espiga de mañana será tu recompensa mejor dañale viento el trigo y el acento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!